La producción de los chinchonchos estuvo excelente este año y esperamos que para el próximo año sea mejor. Le damos las gracias al alcalde Rafael Correano y al gobernador primitivo Sedeño por la primera ayuda que nos brindan a los conmujeros, porque en realidad es primera vez que nos brindan el apoyo. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro sobre todo es que seguimos apoyando, lo seguimos trabajando por él como el equipo que somos. Gracias por ver el video.